Una llamativa muestra fotográfica causa sensación en la plaza de Bolívar de Ibagué. Se trata de una colección de fotografías llenas de vida y colorido en la que se aprecian aves exóticas de las más variadas especies. Pues me parece muy interesante, muy bonito porque la gente viene a observar las fotos, las clases de animales que hay y realmente pues decora lo que es la plaza Bolívar. Y muy bonito, sí, culturalmente es muy importante y pues eso nos invita a proteger la naturaleza, los árboles y los animales. La iniciativa liderada por la Cámara de Comercio y la Fundación Biológica Ambiental busca embellecer el entorno y entregar un mensaje de prevención ambiental. Que la gente vea no solamente que las coja y las enjable, sino que hay que dejarlas, que ellas vuelen como debe de ser, como la naturaleza las creó, las formó y aparecieron en la tierra y que sigan así porque nosotros necesitamos, porque ellas aparecieron primero que nosotros en la tierra. A ver si no destruimos el nido donde aparecieron ellas, donde aparecimos nosotros, que es esta nave espacial rara en el universo que se llama tierra, porque la estamos destruyendo, la estamos acabando y entonces esa nave desbaratada nos va a pasar la cuenta de cobro posteriormente. AVI Fauna es una muestra fotográfica que le rinde homenaje a la diversidad que se puede encontrar en Ibagué y el Departamento del Tolima.